Los alcaldes de Zacatecas y Guadalupe, Jorge Miranda Castro y Julio César Chávez Padilla, respectivamente, acudieron a la avenida García Salinas, donde está la división entre ambos municipios. En punto de las 7 de la mañana, los presidentes se reunieron para supervisar los trabajos de limpia y rehabilitación de los espacios públicos, de cara a las conmemoraciones del Día de Muertos. Acompañados de los secretarios de servicios públicos de cada municipio, los funcionarios expresaron la urgencia de un trabajo coordinado para atender de mejor manera a las y los zacatecanos. El edil zacatecano destacó que solo el trabajo en equipo es como se podrán brindar más y mejores servicios, tanto a los capitalinos como a los andalupenses. Todo ello apegados al plan instruido por el mandatario estatal, David Monreal Ávila, quien mantiene la premisa de que la unión hace la fuerza. Estamos atendiendo una avenida que hermana las dos ciudades de Zacatecas, ciudades principales, obviamente, y contentos porque damos todo el corazón para que la ciudadanía reciba un cálido y un gran esfuerzo que hacemos desde cada una de las trincheras que nos toca trabajar. En esta ocasión vamos a hacer lo que es la limpieza del camellón central, lavado del pasto sintético que tenemos aquí, la pintura de guarnición, ya hicimos lo que fue la verificación del alumbrado público y estamos atendiendo una zona que vamos a hermanar con nuestra barredora que tenemos como equipo con la idea de compartir lo que cada municipio tiene. La intención que tienen ahora los alcaldes de precisamente que exista una comunión entre los municipios de Zacatecas y Guadalupe, este es el inicio de una serie de actividades que estaremos haciendo de manera conjunta, estaremos buscando aquellas zonas que son metropolitanas para que estemos trabajando juntos y que podamos tener mejores resultados, todo para que podamos ofrecer servicios de excelencia.